Buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes a todas, a todos. Igual es un placer estar con ustedes aquí en esta conversación en torno a esta, digamos, conmemoración. Las conmemoraciones son siempre oportunas para refundar también, para volverse a mirar, para recomprenderse. El Día Mundial de la Filosofía abre el debate sobre las diferentes interacciones de los seres humanos con su entorno social, cultural, geográfico y político. Yo creo que con el objetivo subyacente de comprender mejor la contribución de la filosofía en estas sociedades contemporáneas que se enfrentan a serios desafíos. Nuestro país no está exento de ello. Además de hacerlo en torno a la figura de Jean-Luc Nancy, me parece que es muy oportuno. Puede ser también pensado como un homenaje a este pensador francés que además partió hace muy poco. Entiendo que en agosto de este año. Así es que me parece muy oportuno. Saludo con mucho cariño aquí a los dos expositores de esta tarde. Y nada, que podamos aprovechar y disfrutar este momento. Buenas tardes. Muchas gracias, Sandra, por tus palabras. También saludo a nuestro director del Departamento de Filosofía, Javier. Si es que tienes algunas palabras que decida al respecto. Bueno, bienvenido sea. Gracias, Juan. Bien, brevemente, para que entremos de alguna manera a lo que nos interesa, lo filosófico. Por supuesto, bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Agradecidos por que nos acompañen. Especialmente también a la profesora Valentina Bulo, por su disposición un poquito a acompañarnos en esta jornada. Y, por supuesto, también a nuestro colega y querido amigo, el profesor Jean-Paul Craset, que seguramente nos van a presentar, diríamos, un gran reconocimiento a este gran pensador de la tradición francesa, que, como ha señalado Sandra, murió, creo que a los 81 años en agosto. Y, bueno, dejando tras de sí un montón de obras, muchas de ellas relacionadas con problemas, digamos, viscerales en nuestro tiempo. Y seguramente esto va a emerger en las presentaciones de nuestros colegas. Así que, bueno, que sea el protagonista un poco de su memoria y el ejercicio un poco filosófico. No hay mejor manera, es la mejor manera de conmemorar. Bien, nuevamente, gracias a todos, a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Javier. Bueno, también unas palabras que pudiera dar Fernando. Fernando Fuica, nuestro jefe de carrera, si tiene algo que decir al respecto para abrir los fuegos. Sí, gracias, Juan. Bueno, reiterar el agradecimiento a Valentina y a Jean Paul también, que hizo la gestión. Yo sé que Valentina estaba bien ocupada con el lanzamiento también de su libro. Aprovechamos allí de promocionarlo. Y nada, solamente retomar una tradición, digamos, que iniciamos desde que se constituyó el Departamento de Filosofía acá en la Católica ya hace pocos años, pero que si bien es un hito de una u otra manera que nos convoca a los interesados de filosofía, echamos de menos aquí a los estudiantes, les cuesta más entrar, sobre todo un viernes en la tarde, deben estar en nuestros afanes. Pero más allá de eso, agradecer y esperar, digamos, aquí lo que podamos escuchar, lo que podamos comentar, y sobre todo el diálogo que se pueda generar después de escuchar a Valentina y a Jean Paul. Así que nada más que eso, gracias, Juan, y seguimos aquí con la conmemoración. Ya, pues muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Pues bien, para no hacerle... Bueno, para adelantar un poco las cosas, vamos a presentar a la persona que va a darnos una breve charla el día de hoy. Él es de la casa, es Jean Paul Grasset, lo voy a presentar con su ponencia que se llama Una filosofía de la finitud. Libertades y sentido en Jean-Luc Nancy. Bueno, se estarán preguntando quizás, para los que no conozcan, quién es Jean Paul Grasset, bautista, es de su segundo apellido, doctor en filosofía por la Universidad de Chile, académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. Su línea de investigación se centra en filosofía moderna y contemporánea, en especial fenomenología y hermenéutica, estética, realismo, idealismo, enontología y teoría del conocimiento. Autor del libro, La decisión, el problema de la responsabilidad en ser y tiempo, del 2012, y bueno, también ha sido traductor de los libros de Marcus Gabriel, El Poder del Arte, el año 2019, y bueno, aquí me van a perdonar los que hablan francés, Quentin Melassieux, Metafísica y Ficción Extracientífica, año 2020. Espero no haber herido sus oídos con mi pronunciación del francés, así que adelante Jean-Paul, el escenario es todo tuyo. Gracias. Hola a todas, a todos. Qué bueno estar aquí compartiendo, ¿cierto?, en este día de conmemoración, aunque ya pasó la fecha oficial, digamos ya, y con este homenaje, este filósofo, digamos ya, que recibió ya varios, digamos ya, en el momento mismo de su deceso, pero que no habíamos tenido por acá oportunidad de comentar. Yendo al grano, digamos ya, lo que pretendo decir es relativamente breve, voy a dar la lata, pero un poco nomás. Ahora, lo que pretendo decir tiene una parte, por supuesto, como todo homenaje, digamos ya, un poco, digamos, personal o anecdótico, digamos ya. Es difícil no partir de una reseña sobre un autor, sobre una autora, si no es a partir del significado que tuvo para uno, digamos ya. De lo contrario, se transforma en una cosa sumamente exterior, digamos, y entonces, más que personal, yo le llamaría testimonial, digamos ya. Entonces, necesito partir de una manera un poco autorreferente, digamos ya. Esa manera autorreferente tiene que ver con cómo conocí el pensamiento de Nozzi a inicios de los 2000, digamos ya, siendo estudiante, varios conocimos en el ex pedagógico, ¿cierto? El pensamiento de Nancy a través de dos profesores, de Juan Manuel Garrido, uno joven, digamos ya, y el otro Alejandro Madrid, profesor en la UMP, director de TESI, etcétera, y gran traductor, digamos ya, que nos dieron a conocer esos textos y que marcó tanto a toda una generación, digamos ya, con tantos temas. La cuestión de la comunidad, los cuestionamientos sobre el cristianismo, digamos ya, etcétera. En ese contexto, ¿cierto? Hay que destacar, y no quiero perder oportunidad nacional, ¿no? Que no se trató de conocer solamente un libro en una bibliografía más perdida, ¿cierto? En los cursos, sino que conocimos, por así decir, bastante fresca la traducción que hizo Garrido, ¿cierto? del libro La Comunidad Inoperante, y más fresco aún, aunque yo no estuve en ese seminario, Alejandro Madrid, ¿cierto? Trabajó su traducción de la reconstrucción del cristianismo, ese importante texto de Nancy, lo trabajó en un seminario, ¿sí? Es decir, el seminario sobre el libro era la vez que progresaba la traducción inédita, ¿cierto? De ese libro. Una práctica que se ha perdido un poco en estos días, digamos ya, entre tantos requerimientos, ¿no? De publicación. Ahora, para no dar tanta lata, digamos ya, la manera como yo incluyo el pensamiento de Nancy tiene que ver precisamente con mi tesis de pregrado, básicamente, con una tesis sobre ser y tiempo, acotada, una lectura parcial de ser y tiempo, ¿cierto? Del libro de Martin Heidegger, de la analítica existencial sobre la cuestión, los temas eran decisión y responsabilidad, en sentido existencial. Para mí fueron vitales, digamos ya, en ese momento, más cercano yo a la cierta deconstrucción, digamos ya, precisamente la deconstrucción de la anciana o de su socio, Filipe Lácula Vázquez, los textos de Nancy sobre la decisión, sobre la ética originaria en Heidegger, digamos ya, para mí fueron fundamentales para parar esa tesis que luego fue un libro, digamos ya. Ahora, desde esa perspectiva, ¿cierto? Profundicé en esos autores, en la Coulabat, en Nancy, ¿cierto? Y ya se les nombraba como la escuela de Estrasburgo, digamos ya, donde gente ya quería ir a estudiar, etcétera, etcétera. Ahora, era una cierta deconstrucción heredera de Jacques de Orbega, por supuesto, pero que no repetía de Jacques de Orbega, muy cercana al pensamiento de Heidegger, digamos ya, lo que para mí era interesante dado que yo estudiaba el pensamiento de Heidegger, pero con el punto nada despreciable de ser muy crítico, era una cuestión de época, respecto al compromiso político de Heidegger con el nazismo, digamos ya, había una evaluación bastante crítica, pero con los textos abiertos, digamos ya, no como la polémica que se había generado, que generó Víctor Farías, digamos ya, que parece que era con los textos abados, entonces, claro, las cosas por su nombre, entonces, este era con los textos abiertos, con los textos de la época, con los que se disponía en la época, y siempre me pareció que Nancy era bastante justo, digamos ya, como era muy común en él, como decía Badiou, digamos ya, imposible enojarte con Nancy, todos le tienen bueno, sin embargo, en su juicio era muy duro, digamos ya, lo demostró cuando aparecieron los famosos cuadernos negros de Heidegger, esos textos, esos diarios filosóficos, cuadernos de notas, en los que hay muchas notas, como su nombre lo dice, pero algunas de ellas extremadamente polémicas, porque hacen alusión clarísima, digamos ya, a que el pensamiento de Heidegger se prestó a lo que decía que no había que prestarse, digamos, filosóficamente, estamos hablando filosóficamente, en sede filosófica, precisamente a una, por decirlo de manera elegante, a una cosmovisión, a una ideología, que era lo que filosóficamente el imperativo crítico es no hacer eso, digamos ya, pero mucho me temo, cierto, que de una manera que es también doblemente lamentable, porque Heidegger se nota que, claro, deja entrar componente ideológico en su filosofía, pero además, esos componentes ideológicos tienen la cara de una muy, muy, de prejuicios, digamos ya, muy vulgares, digamos ya, muy simplones, por decirlo de alguna manera, y Nancy lo captura muy bien con su, con su título, cierto, de su libro, La banalidad de Heidegger, cierto, le hace un guiño a Hannah Allen, digamos ya, no porque sea banal el pléxito en Heidegger, digamos, sino precisamente qué banalidad la del gran pensador, los prejuicios que deja entrar, y en ese sentido me pareció sumamente justo, digamos, ahora, por supuesto que lo que hace Nancy, pese a que Heidegger era un gran referente, no se rebusa lo que hace Heidegger, digamos ya, pretende ir un poco más allá, el título de lo que intento comentar hoy tiene que ver con eso, con una forma de comprender lo que es la filosofía, y me atrevo a adelantar, cierto, que es una manera de comprenderla de la que yo estuve muy cerca, pero que prontamente me generó una gran controversia, y de la que ahora estoy más bien lejos, digamos ya. Ahora, ¿cuál es mi punto? Quiero citar cosas, comentar cosas, digamos ya, porque Nancy, digamos ya, y esto es justo decirlo en un homenaje, ¿sí? Sobre la enseñanza sobre el aprendizaje y la enseñanza de la filosofía, ¿cierto? Entre lo que se enseña y lo que se aprende hay algo en común, ¿sí? Por usar los términos de ella, en Lugna en sí, digamos ya. Pero lo que uno tiene en común en la discusión filosófica no son solamente consensos, sino formas de disentir, digamos ya, de disentir de manera razonable, de manera racional, digamos ya. Entonces, en este sentido, digamos ya, me quiero apoyar en una conocida reflexión platónica, ¿no? Que está al final de la República, cuando Platón, muy conocido, ¿cierto? Dice que hay una discordia antigua entre la filosofía y la poesía, digamos, una discordia muy antigua. No me interesa comentar eso, todo ese contenido ahora, pero si hablar de esa discordia, de esa biaforada, de esa discrepancia, digamos ya. Porque se trata precisamente de un elemento móvil, de un elemento dinámico, a mi juicio, del ejercicio de la filosofía, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con la discrepancia. Entonces, en un homenaje, uno, además de reconocer los puntos altos, también muestra una discrepancia, cuando son justas, digamos ya, le hace honor a lo que uno está homenajeando, digamos ya. Y es precisamente el punto que quiero mencionar. Precisamente, valga la redundancia, porque de lo contrario caeríamos en lo que el mismo Nancy llamaba el olvido de la filosofía, con el título de otra de su obra. Quiero leer un pasaje de un texto de mediados de los años 70, que era un texto privado, digamos ya, un texto de baja circulación, que Nancy escribió en el grupo, se llama Grupo de Investigaciones sobre la Enseñanza de la Filosofía, un grupo que se fundó mediados de los 70 en Francia, que fundó de realidad y otra gente, digamos ya. y decía una cuestión muy importante sobre el gesto filosófico. La distinción es gesto filosófico o actitud versus doctrina filosófica, que uno aprende mecánicamente, pero sin desmentir ninguna de ambas. Lo que dicen en sí es más o menos esto. La filosofía no es o ya no es una cuestión de doctrinas, aunque siempre hay doctrinas, y nunca podremos abolir algo del orden de la opción o la orientación que cada persona toma en filosofía, cada uno toma doctrina, con las preferencias y referencias que se implican. Sin embargo, esta decisión forma parte del gesto de cada tema filosófico. Probablemente siga siendo solo secundario y derivado de una decisión filosófica que lo supera. Ya no se trata de construir visiones de mundo, dice el antiguo. Ahora se trata de recaptar, recapturar o resignificar el acto filosófico, el acto de pensar, en vez de, como dicen en sí, momificar la filosofía, es decir, aprendiendo solo diversas doctrinas. Es decir, una lección momificada de la filosofía. Ahora, entendemos, dice un poco más adelante en así, que eso no se trata solo de hacer dialogar doctrinas, sino de recuperar, y aquí viene lo que él llama cierto filosófico. Dice, el pensamiento no tiene que fundar conjuntamente todas las doctrinas, porque a pesar de todo son doctrinas igual, digamos, pero tiene que preguntarse sobre la, y este es mi punto, sobre aquello que, tiene que preguntarse sobre aquello que en la época del fin de la filosofía, y este es un tema común en así, no deja de provocar a cada filósofo por un trazo invisiblemente común, aunque roto, a la reanudación o el recomienzo, de la filosofía. El texto se llama sobre la formación filosófica. Ahora, ese fragmento que es menor, digamos, ya comparado con los otros libros, tiene que ver con la cuestión del gesto, ¿ya? Hay una actividad, un gesto, dicen así, que incita, pero que a la vez se para, ¿ya? Entendiendo que si el filosofar es una apertura radical, digamos, por eso mismo, porque es abierto, y no lo contrario, porque es abierto, permite la discrepancia, permite, alienta que hayan doctrinas, deben discrepar, ¿sí? Pero se miden por las radicalidades de sujetos, digamos, ¿ya? Porque lo contrario sería, y ese es el final de la filosofía, dice él, como un constante tocar un límite y reiniciarlo, no como lo que uno llamaría el mal final, digamos, ya que el mal final sería como claustrarla, digamos, tecnocráticamente, ¿sí? Extrañamente, este discurso está muy cerca, extrañamente, de la frase de Alain Badiou, un rival filosófico, un rival amistoso, digamos, ya, cuando Alain Badiou dice que la filosofía, el inicio de la filosofía es siempre un recomienzo, que cada uno tiene la recomienza, digamos, ¿ya? Extrañamente está muy cerca, ¿sí? En cuanto a la radicalidad del gesto filosófico. Ahora, lo que a mí me interesa destacar aquí es que la filosofía de Alain Badiou se puede entender, como lo dice el título de lo que se me ocurrió, digamos ya, como una filosofía de la finitud, ¿ya? En esa filosofía convive, como en toda propuesta filosófica, un gesto, ¿cierto? Un gesto radical y una doctrina. La doctrina, ¿cierto? de Alain Badiou es una doctrina sobre la finitud y el sentido, pero eso convive con un gesto que es, en esta época, la filosofía tiene que continuar, no terminarse en una actividad tecnocrática, ¿ya? Hay un libro al respecto de 1990 que se llama Un pensamiento finito, ¿sí? Fue traducido al español dos años después. Dice Ailand Sip, son frases intercaladas en este cito, si hay pensamiento es porque hay sentido. Adelanto que lo que viene es un fraseo entre términos sentido, existencia, pensamiento, finito. Es un fraseo constante, digamos, si hay pensamiento es porque hay sentido y es según el sentido que cada vez se da a pensar, ¿sí? Uno podría pensar que el término central en la filosofía de Nancy es la cuestión del sentido, de hecho lo es, ¿sí? Pero el sentido no tiene sentido, si me permiten jugar con las palabras, sino es mirando a la cuestión de la finitud, ¿sí? que es el semi del pensamiento de Nancy y la cuestión de la finitud. El tema de la finitud en Nancy no se remite exclusivamente a constatar que somos finitos, que nos vamos a morir, que un día nacimos como vivientes, digamos, por el contrario, el rol que juega es crucial respecto a la comprensión de lo que la filosofía tiene que ser y de, para usar sus términos, cuál es su gesto o cuál es su impulso, ¿sí? Cuando Nancy dice, un pensamiento finito no habla solo de un pensador mortal individual, ¿sí? Sino de la finitud que es una marca insuperable del pensamiento, dicho de esta manera. Eso es lo que se revela en la época del fin del siglo XX cuando está escrito este libro, ¿sí? Una época que todos recordamos, ¿cierto? Está marcada por los cantos de diversos finales, ¿no? El fin del comunismo, de la ideología, del muro, de todo, digamos, era una época que cantaba el fin. ¿sí? De esa manera, Nancy habla del sentido de la finitud y dice, un pensamiento que sin renunciar a la verdad, a la universalidad y en pocas palabras, al sentido, no puede pensar sino tocando idénticamente su propio límite, su singularidad. ¿cómo pensar todo el sentido en un pensamiento, en el límite? ¿Y cómo pensar que ese límite es el de todo el sentido? Ese límite, ese sentido, ese pensamiento, Nancy lo va a llamar también existencia, próximo al sentido de hoja, alegría no, pero con leves diferencias. Dice Nancy en el mismo libro, el sentido, el libro se llama Un pensamiento finito, el sentido en la existencia está cada vez por nacer y morir, es decir, cada vez está por tocar un límite. ¿Sí? la existencia y dice Nancy es el sentido del ser. Esa finitud que Nancy menciona y que mastaca constantemente la va a entender como libertad. ¿Sí? Y dice luego en otras fórmulas están todas encadenadas, digamos, el sentido de la libertad no es otra cosa que la finitud. La libertad tiene que ser una cuestión finita o no es un puro infinito, digamos, es la finitud misma el sentido, ¿de la qué? Perdón, claramente somos experiencias singular y a la vez plural como dice el título de otro libro. ¿Sí? Esa finitud es singular pero también es plural. Somos en y a través de eso. ¿Sí? De hecho, el libro que se llama Ser Singular Plural me permito leerlo. El dato del estar, el dato que está dado con el hecho mismo de que comprendemos algo, cuando decimos ser y el dato que está dado con el hecho de que nos comprendemos unos a otros, tal dato es el siguiente. El ser mismo, el concepto de ser, nos está dado como el sentido. Lo que llamamos ser es el sentido. Es decir, el concepto de ser no es algo que tenga el sentido, sino que es el ser mismo. ¿Sí? Ese acepto heidegueriano, sigo aquí una traducción de Juan Manuel Garrido, ya que se aprovecha de los términos ser y estar propios de la lengua castellana que no están en francés, digamos, de la misma manera. ¿Sí? El ser, lo que uno llama el ser, ese concepto, es un fenómeno que se llama estar. ¿Sí? Nosotros estamos. Nosotros somos esa circulación del sentido. Entonces, remite todo ese problema a la cuestión del existir. De ese modo, es como toma y reformula una cuestión heidegueriana. y por eso dice que el sentido es estar. Existir. ¿Sí? Y ese dato que se nos da acontece, es lo que entiendo. Eso que llamamos ser, que se da en nosotros como estar por donde circula el sentido, nos acontece. La noción de acontecimiento no es menor. Yo sé que el más conocido por esa noción es Alain Badiou, también es Yildolet, digamos, pero todo el pensamiento francés, mal llamado post-culturalista, ¿cierto? Trabaja bastante esa noción. En el caso de Nancy, digamos, eso que acontece es un fenómeno que se llama estar. Y ese que estar un sentido que circula en nosotros. Y es lo que compartimos. De ahí el término sobre el estar en común. Lo que compartimos, lo que nos reparte, lo que compartimos, etc. Ahora, me debería llamar esto un pasos, ¿cierto? Una cierta afección de la finitud. Me atrevo a decir eso porque el propio Nancy, al principio de ese libro Ser Singular Plural, cita a Nietzsche, cita un pasaje de la ciencia jovial, donde Nietzsche habla del horizonte de lo infinito, que parece ser aquello que Nancy está resistiendo, lo pone a la entrada, digamos, ¿ya? Nancy, por supuesto, cita solo una parte, entonces yo aquí lo voy a traicionar y voy a citar ese pasaje entero, que no está en la es una cita de Nietzsche. Dice Nietzsche, en el horizonte de lo infinito hemos abandonado la Tierra y subido a las naves, hemos roto los puentes detrás nuestro, más aún, roto la Tierra detrás nuestro. Ahora, pequeño barco, ponte en guardia, a tu alrededor está el océano, es verdad, no se emperruje, a veces yace allí como seda y oro y como ensoñación del día, pero llegarán horas en las que reconocerás que es infinito y que no hay nada más terrible que la infinitud, que parece ser la consigna de Nancy. No hay nada más terrible que la infinitud, hay del pobre pájaro que se ha sentido libre y choca con las paredes de esa jaula. Pobre de ti se te ataca en la nostalgia de la Tierra como si hubiera allí más libertad. Ese horizonte de la infinitud, hasta ahí era la cita, ese horizonte de infinitud quien en sí está mirando, a mi juicio, ¿cierto? Al indicar esa experiencia y el sentido, que le llaman, el nombre para eso, para esa experiencia es existencia, y que jugando con lo que dice Niche es esa libertad que abandona la Tierra, que se va como a navegar una y otra vez, parece que está siempre tiene que tocar en ese navegar su propio límite, el límite del sentido, básicamente. Es difícil salir del fraseo nancyano. Ahora, en ese punto, la cuestión de la infinitud se vuelve primordial. Nancy tiene un texto que se llama La experiencia y la libertad, otro texto fabuloso, donde recuerda que el pensamiento, dice Nancy ahí, precisamente en un capítulo en que habla sobre el mal, sobre la libertad y sobre el mal y sobre la decisión. Nancy dice que el pensamiento de experiencia es un límite, el pensamiento es una experiencia, ¿de quién? De los límites que tiene el pensamiento. Y esa experiencia es experiencia de la libertad, experimentar límites y experimentar la libertad. Materialmente experimentar la libertad y dice él, y en una corporeidad intratable. No voy a decir más de la corporeidad por para no aguardar ninguna fiesta. Eso, esa corporeidad intratable no es otra cosa que el nacimiento y la muerte. La experiencia de la libertad dice Nancy, no, es una cosa al gusto del consumidor, al gusto del cliente, ya que uno aquí diga, hoy día la quiero así, mañana asado. Sino que constituye esa experiencia es lo que Nancy en su nomenclatura llama existencia. Y ocurre cada vez en una decisión. Pero esa decisión, insisto, no es una cuestión del gusto voluntario, es decidirse, por así decir, por esa apertura que la existencia es. Ahora, con ese recuento, quiero ir terminando con eso, digamos ya. Según como yo entiendo lo que hace Nancy, digamos ya, el motivo de la filosófico transversal en la apuesta de Nancy es la cuestión de la finitud. Ahora, parece que eso está, y por eso me atreví a decir un pathos de la finitud, digamos ya, parece que eso está acompañado siempre por un temblor, ya, esa doctrina. Se me viene a la mente un pasaje de Pascal, digamos ya, de las Pascal, que me atrevo de nuevo a citarlo porque el propio Nancy lo cita cuando lo entrevistó Christian Barthien, digamos ya, para Chile, digamos ya, hace varios años, hace como 15 años, digamos ya, que es un pasaje que parece remitir a eso que Nancy llama la fragilidad de la existencia y que me temo, como todos saben, que no dejó de experimentar Nancy en carne propia, digamos ya, con su propia conducción de trasplantado. Y que remite ese pasaje de Pascal donde habla de los espacios infinitos, cuando Pascal dice que considero la breve duración de mi vida absorbida en la eternidad que la precede y la que la sigue, un pequeño espacio que lleno y cuando por lo demás me veo abismado en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignora, me aterro y me asombro de verme aquí antes que allá, ya que no hay razón porque esté aquí antes que allá, porque existe ahora más que entonces. ¿Quién me ha puesto aquí? ¿Por orden de quién me han sido destinados a este lugar y a este tiempo? Y la frase, el silencio eterno de los espacios infinitos me aterra. ¿Cuántos reinos me ignoran? Esa es la cita. El silencio eterno de los espacios infinitos, eso parece ser lo que está evitando constantemente Nancy, digamos ya. Ahora, ¿por qué? El gesto de Nancy, a partir del cual hace su propia construcción filosófica, parece estar en contra de ese silencio de los espacios eternos, teniendo en mente que ese horizonte de lo infinito, y ese es el peligro, digamos ya, y muchos de sus libros lo testimonian incluso en el lenguaje político, cuando el infinito se transforma en puro horizonte y se queda solo como horizonte y ya no es un sentido, ya no funciona como sentido, de acuerdo a la nomenclatura en anciana, ese es el peligro, cuando es solo un horizonte. Entonces se anuda la cuestión de la finitud como finitud de la existencia, la cuestión de la finitud como época de finales, y la cuestión de la finitud como la tarea filosófica es lo que hay que pensar en la filosofía, y aquí es donde el gesto y doctrina se anudan, en una época de limitación que revela para el pensamiento la experiencia de la libertad, se entiende y es lo que entiende en Anci, la experiencia de la libertad para que sea eso y no se pierda en un horizonte que ya no distinguimos, es siempre experiencia de un límite, pero los límites se transgreden, por supuesto, pero mientras más transgredo el límite, por así decir, más refuerzo los límites, más los reafirmo como límites, por decirlo de alguna manera. A eso me parece que en Anci se asoma con su decisión filosófica, entendiendo que la cuestión de la finitud es como la filosofía se abre también a preguntarse por su propio fin en una época que estuvo de moda de hablar de que la filosofía había finalizado. Ahora, ese fin es a ojos de Nancy y con esto decía, ese fin solo muy acotadamente me parece que puede ser reinicio. Es cierto, no es un fin de terminarse para siempre. Solo muy acotadamente mi discurso puede ser reinicio, reinicio de una experiencia infinita, que es la libertad singular que toca constantemente el límite del sentido. Hasta ahí. muchas gracias, Jean Paul, por la exposición y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar la ronda de conversación y preguntas para cuando termine la segunda exposición, ya, ahí cada cual puede levantar la mano y puede justamente realizar sus intervenciones. Ahora vamos a continuar con la segunda invitada de la tarde, que es Valentina Bulo, cuyo título de su exposición es Jean-Luc Nancy, sigo pidiendo perdón por el francés, he escuchado muy buenas pronunciaciones, así que sigo pidiendo perdón, una filosofía que se toca. Valentina Bulo es doctora en filosofía por la Universidad Concultense de Madrid y académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Su línea de investigación giran en torno al cuerpo y la afectividad. Ha publicado los libros tonos de realidad, pensar el sentimiento en Javier Subiri, el temblor del ser, cuerpo y afectividad en el pensamiento tardío de Martin Heidegger y en el año 2019 publicó un libro llamado Sobre el placer. Bueno, Valentina, el escenario es todo tuyo, muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a la Universidad por la invitación. Jean Paul, muchas gracias por la insistencia también. Yo he estado a Tariato y ahora en Buenos Aires, así que desde aquí un agrado poder estar en Temuco también. Así es que gracias también a la decana y a toda la gente que está presente. Voy a, voy a, yo creo que reafirmar un poco la, lo que dijo Jean Paul en el sentido testimonial y reafirmarlo también en el sentido de que seguía un camino parecido. venía del mundo Heidegger y hice, ahí acaba de nombrar Juan, que tengo un libro sobre la afectividad en Heidegger y justamente al terminar la tesis doctoral me di cuenta que lo que le faltaba a Heidegger era cuerpo y justamente fue el mismo Juan Manuel que nombró Jean Paul el que hablaba y hablaba un tal Jacques-Luc Nancy y nada, desde España misma empecé, me acuerdo que vi corpos en la, en la librería y ahí me acordé de lo que decía Juan Manuel empecé a leer corpos y de ahí no paré hasta ahora digamos es un Nancy es un autor con el que sigo trabajando el que sigue dando tremendas herramientas y también a modo de homenaje me parece que que una de las cosas que más me gusta es que él articula con muchos autores es un autor que pocas veces a Heidegger lo trata un poco mal dice hay que corregir a Heidegger y lo corrige pero en general es un es un autor muy dialogante con los otros con Batail también lo corrige entonces dice hay que corregir a Batail pero en general de esos autores que más que irse y en ese sentido a lo mejor tiene un tono distinto a la de construcción de Riviana más que desarmar al otro autor agarra al otro autor y lo hace y lo incorpora digamos en ese en ese montón de conceptos con el con el que trabaja yo voy a como adelantó un poco Jean Paul también que dijo no quiero meterme en esas aguas supongo que era porque porque sabía que yo me iba a meter en esas aguas yo voy a trabajar una línea que tiene que ver con lo que a mí me parece uno de los aportes fundamentales de Nancy que tiene que ver con respecto a su idea de cuerpo y a su idea de tocar vamos a tratarla por separado obviamente van juntas pero también creo que además de lo testimonial es importante situarlo y la razón fundamental y es la razón por la que yo también sigo trabajando con Nancy y trabajando de esta manera con estas herramientas conceptuales de él es que también tiene que ver con una cuestión de contingencia política hoy día más urgente que nunca y que es un pensamiento que trata de resistirse de manera lo más completa posible a cualquier modo de pensar totalitario entonces el pensamiento de los cuerpos justamente lo que o sea entre pensar en ideas universales y ponemos en otro bando los cuerpos singulares y particulares irreductibles y plurales como los que también adelantaba Jean Paul ahí hay una decisión que tiene que ver fundamentalmente con una decisión política es decir y eso también es la crítica que Nancy va a ser a Heidegger se trata de cómo nosotros pensamos algo que no pueda ser totalizable y en ese sentido el pensamiento de los cuerpos me parece a mí y es lo que voy a tratar de exponer que es un pensamiento que por lo menos en todo su esfuerzo trata de ser irreductible a la totalización y es una opción ética y es una opción política entonces es una ontología política de los cuerpos entonces la filosofía del tocar y ahí también para poner ese acento ese tocar en Jacques Luc Nancy es un tocar que es tremendamente respetuoso yo creo que muy en diálogo también con Levinas en el sentido de cómo nosotros tocamos sin hacer una herida entonces también él está tratando de elaborar en esa idea de tocar el cómo tocar sin penetrar Nancy iba a decir penetrar es hacer siempre una herida en Temoco ya quedan pocos bosques vírgenes hay plantaciones de eucaliptos allá me explicaba la diferencia de lo que es una plantación de un bosque pero en el bosque impenetrable que todavía quedan algunas partes por allá tiene esa cosa la única manera de penetrarlo tal como dice Nancy es hacer una herida en este caso con un machete y penetrarlo he tratado de entrar ahí entre la quila los árboles todos entretejidos como un solo cuerpo así es que también pensar en esa en esa herida que podemos hacer a cuerpos humanos y también a cuerpos no humanos eso a modo de introducción y ahora vamos como dice Jean Paul a la parte lateral no a la parte un poco más técnica digamos vamos a hacer entonces una primera parte que tiene que ver con especificar de manera bien como pedagógica cómo se entiende la noción de cuerpo en Jacques Luc Nancy lo que a mí me parece que es el aporte fundamental que tiene que ver con el cruce de la noción de cuerpo con la noción de diferencia hay capas que me salte algo o si me pongo muy latera me dicen porque la idea de diferencia es ya bien ontológica y después un aterrizaje ya más en el tocar concretamente entonces lo primero es afirmar que en palabras en palabras de Jean-Jacques Curtin que tiene un libro que está escrito entre varios autores en la historia del cuerpo que tiene tres tomos que es una preciosidad y el primer párrafo de esos tres tomos dice que los cuerpos fueron inventados teóricamente en el siglo XX y que el pensamiento filosófico que se había olvidado tradicionalmente de las cuestiones corpóreas del siglo XX nada más empieza a ser una reconfiguración con variantes corporales en diversas ventientes si nosotros pensamos y aquí hay algunos de los elementos que da el propio Curtin por un lado tenemos a la fenomenología que desde Merleau-Ponty va a ser por ejemplo de la percepción y la motricidad fuentes originarias de todos sentidos tenemos también un Michel Henry que va a ser de lo que es la encarnación el momento de la autoafección como inmanencia pura por otra parte tenemos también pensamientos cercanos a la filosofía de la ciencia quienes ya de por sí tienen una priorización de los cuerpos yo siempre digo en clases que cuando hicieron la repartición de las disciplinas nosotros nos quedamos con la con la ciencia del espíritu hace Geis Wissenschaff y los los más vivos que son los de la ciencia dura se quedaron con todos los cuerpos porque en realidad las ciencias se ocupan ya sea de cuerpos vivos cuerpos inertes etcétera o la química etcétera entonces los pensamientos filosóficos más cercanos a la ciencia ya tenían ganado un poco este territorio corporal desde el siglo XX pero destaco ahí un filósofo que quiero mucho que trabajé y que es Javier Subiri que justamente en 1930 va a dejar a Heidegger para dirigirse a un estudio con los más grandes científicos de la época como Prigoyino Heisenberg tenemos otra corriente entonces tenemos fenomenología por otra parte lo que son los pensamientos filosóficos cercanos a la ciencia y tenemos que me parece que hoy día es lo que está más en primer plano lo que es la biopolítica la biopolítica a diferencia quizá lo pongo con ese quizá con subrayado de las dos líneas anteriores va a abandonar esta supuesta neutralidad y limpieza de los cuerpos para quedarse con los cuerpos interferidos en términos de interferidos por ejemplo como manera de entender los cuerpos como lugar donde acontece el poder pensando en Foucault un lugar también importante van a tener los aportes en los estudios de género hoy día las feministas organizadas mundialmente de una manera magistral han sido ellas me parece a mí que hoy ya estábamos hablando de la segunda década del siglo XXI estamos la segunda década de este siglo ellas sí han sido las que han puesto el cuerpo físico y performativamente en un primer lugar entonces lo que van a hacer ellas es poner el cuerpo como una categoría central el cuerpo de las mujeres entonces también por otra parte los cuerpos que tienen que ver con los cuerpos racializados tenemos hoy día ustedes están en la zona de Walmapu donde la categoría de la racialización es una categoría que está aconteciendo digamos en cada cruce de la calle cada vez que uno compra algo entonces es una categoría que se impone digamos especialmente en determinados lugares pensando en Latinoamérica también en general entonces estas últimas categorías desde Foucault las que fui nombrando en adelante van a ver que hay cuerpos que tienen categorías de desechables y otros cuerpos que son menos desechables hay un desplazamiento territorial masivo que tiene que ver con lo que hoy día se habla de la inmigración donde hay sobras de cuerpos digamos entonces el pensamiento de la diferencia van a aparecer separados los cuerpos de la idea de sustancia o del sustantivo para vincularlos a los umbrales de intensidad y aquí es donde quiero situar a Jack Luglansi espérenme porque tengo un chat que lo voy a dejar cerrado ahí sí para que no les suene a ustedes entonces es en ese cómo decirlo en ese en ese marco que quise hacer esa esa especie de vuelta donde quiero situar el pensamiento de Jack Luglansi lo primero que vamos a decir del pensamiento de Jack Luglansi es que ahí se va a ampliar y es una de las razones porque sigo de la mano de él y porque me parece que tiene también usos por ejemplo medioambientales ahí se amplía radicalmente el uso de la noción de cuerpo porque no solo se va a referir a lo que es el cuerpo humano como lo van a hacer predominantemente todas las elaboraciones teóricas del cuerpo que enumeré anteriormente sino que la ontología de Jack Luglansi va a referir también a los otros cuerpos en tanto que tales este punto es muy bastante importante porque también da para pensar una materialidad o un pensamiento materialista en un sentido amplio aplicable a los cuerpos humanos y a los cuerpos no humanos y este sentido amplio incluye también a los cuerpos humanos no humanos pero también incluye a los cuerpos naturales y artificiales esta distinción entre cuerpo natural y cuerpo artificial es una distinción que Nancy va a estar puesta en cuestión ya no hay naturaleza va a decir Jack Luglansi los cuerpos van a estar situados entre naturaleza y técnica entonces que si queremos por ejemplo usar una expresión de Les podemos pensar también una especie de cuerpo máquina lo que va a importar acá y este tiene que ver con la con la segunda con la segunda característica si queremos hacer una vez de los cuerpos lo que va a importar acá no va a ser el que del cuerpo es decir no va a importar el cuerpo como un sustantivo por ejemplo cuerpo este vaso con estos límites sino que va a tener que ver con una modalización o una comprensión modal de los cuerpos la ontología de Jack Luglansi dicha por él mismo es una ontología modal eso significa que es el acento está en cómo ellos se hacen unos con otros en un sentido relacional por eso más que definir qué es un cuerpo se atiende al modo propio de cada vez del cuerpo y eso es lo más concreto y eso va a decir Nancy como también me parece que lo dijo Jean Paul eso es la urgencia de la ontología a la que atiende Nancy entonces pensar los cuerpos significa de partida encontrarse con una pluralidad los cuerpos siempre van a ser plurales no sé si ustedes conocen el texto el intruso cuando le hacen el trasplante de corazón y lo escribe en el hospital mismo dicen y ahí el intruso es el corazón que le ponen y él en esa circunstancia además reflexiona dice mi cuerpo tiene tantas edades entonces cuando incluso logramos individualizar un cuerpo en esta individualidad vuelve a aparecer una pluralidad dice está mi sangre que tiene tanto están mis dientes entonces jamás abandonamos la pluralidad siempre se trata de una pluralidad y una relación de cuerpo y a la vez como mencionaba también Jean Paul con respecto al texto singular plural es una concreción y una singularidad me parece a mí Jean Paul después me podrá decir si está de acuerdo o no que singular plural y cuerpo deberían trabajar exactamente como sinónimo digamos entonces lo primero es que los cuerpos están situados más allá de la distinción humano no humano naturaleza y técnica en segundo lugar que los cuerpos se alejan de una concepción sustancial y se acercan más a una concepción modal y la tercera que es la más densa la voy a pasar rapidito para que no para que no se arranquen es que esta idea de cuerpo se corresponde con una cierta idea de diferencia pensemos con el mismo heidegger y pensando también en el primer párrafo de diferencia y repetición de doless que va a decir que hay una especie de inauguración del pensamiento de la diferencia cuyo la persona que abriría esto sería heidegger pero le van a seguir van a estar ahí derrida doless van a ver un grupo y van a ver una especie de como se llama no es una disputa pero un tejido de diversas maneras de entender la diferencia entonces aquí nosotros vamos a tratar de hacer una especie de caracterización de Nancy como que aquel que anuda la idea de diferencia a la idea de cuerpo y viceversa él va a decir que un cuerpo es una diferencia como es una diferencia con todos los cuerpos él no termina jamás de diferir entonces el sello propio respecto a los cuerpos de Nancy tiene que ver con este anudamiento del pensamiento de la diferencia con la consideración ontológica de los cuerpos y a su vez le va a otorgar el sello propio a la diferencia misma entonces como voy un poco no quiero hablar demasiado me voy a saltar pero tengo una caracterización de lo que sería la diferencia en Doles en Derrida en Heidegger pero dicho me la voy a saltar mejor lo que sí voy a decir una sola cosa es que en Heidegger va a operar desde la idea de la diferencia ontológica va a operar una especie de mismidad de la diferencia es decir él va a decir que la diferencia se va a desplegar históricamente o con distintas figuras como una especie de de diagrama que se le aplique desde la cual se entienden todas las otras diferencias ónticas digamos entonces toda la diferencia particular y la diferencia entre este y esto estaría entendida desde una figura ontológica de la diferencia que va cambiando históricamente y que va a tener que ver con los estados de ánimo pero ahora no vamos a entrar en eso pero eso es una manera misma habría una mismidad de la diferencia cuestión que ni en Derrida ni en Deless ni en Nancy va a operar lo que habría en estos otros tres autores es una especie de anulación de la diferencia ontológica justamente ¿cómo se llama? lo voy a decir sin tanto filtro para bajar un poco también la conversación matamos al universal y nos quedamos con todas las diferencias y desordenadas en Deless serían el caos de las diferencias él habla de la afirmación de la pura afirmación de la diferencia esto y esta y esta diferencia y esta otra y en Derrida sería la desactivación de las diferencias entonces hay un proceso de desactivación entonces en Nancy también estaría esta especie de operación de anulación de la diferencia ontológica lo que va a ser y aquí me va a poner anarquista no creo que Nancy lo sea pero sí pone el nivel de la diferencia en un sentido injerarquizable si nosotros sacamos la diferencia ontológica nos quedamos con la pluralidad de diferencia de los cuerpos singulares entre sí lo que va a haber es una especie de diferencia de los cuerpos injerarquizable y plural y aquí tenemos otra razón política si nosotros habíamos dicho antes que no había una distinción entre por ejemplo los cuerpos humanos y los no humanos ahora además estamos diciendo que la diferencia entre estos cuerpos no es jerárquica entonces tenemos una especie de anarquía en el sentido de que hay una horizontalidad de las maneras de entender la singularidad de las diferencias y esto por ejemplo para teorías medioambientales puede ser muy provechoso porque estamos hablando de equiparar lo humano y lo no humano desde la perspectiva de los cuerpos y Nancy a mí me parece que da bastantes pasos en esa en esa dirección voy a ir cerrando el tema de los cuerpos para pasar al tema del tocar que ya es más breve entonces en Nancy como en Derrida hay un desplazamiento de la diferencia ontológica a esa articulación de la nulidad el paso a la consideración de los cuerpos desde su vinculación de unos con otros ligados por la diferencia alejados de una consideración sustancial y sin la reducción a los cuerpos humanos hará posible la formulación de un pensamiento como una perspectiva que podríamos llamar perspectiva de la proximidad por eso me encantó como empezaste Jean Paul porque tiene que ver con una cuestión de proximidad y de trato estamos hablando acá de una ética y una política de cómo tratarnos y ese cómo tratarnos tiene que ver desde lo que de la línea que he seguido yo acá con una especie de perspectiva de la proximidad un modo de tratar a los cuerpos que va a intentar acortar la distancia a esta diferencia de algunos pensamientos de la ciencia para tocarlos de cerca entonces en ese sentido Nancy y aquí vamos entrando en el tema del tacto va a tratar o va a elaborar un pensar táctil si ustedes han leído los textos de Nancy él inventa o él se baraja con nuevas categorías desde ejemplos táctiles y desde recursos táctiles y que llama mucho la atención a diferencia de cuando uno lee a la mayor parte de los autores que son visuales digamos dan ejemplo de miro el vaso etcétera acá Nancy hace una transformación de todo el lenguaje de su pensamiento a un lenguaje táctil es un pensar táctil que por eso mismo no va a intentar pensar a los cuerpos como para elevarlos a un plano espiritual sino que sino ni siquiera va a intentar absorberlos pues un pensamiento que toca también es un cuerpo que se expone y toca por fuera a otro como la piel es decir el pensamiento mismo toca en ese sentido el tacto es el sentido de la diferencia tocar es tocar por fuera tocar el límite y tocarse con otros es exactamente tocar la diferencia sin remitirla a ningún otro principio que no esté ahí entre los cuerpos con que nos tocamos ¿cómo voy de tiempo para ver si voy cerrando? ¿vas bien Valentina? ¿sí? ¿cuánto llevo más o menos? yo diría unos 20 minutos aproximadamente perfecto entonces la repartición de las diferencias se efectúa ahora de manera simétrica como yo había dicho porque no se trata de ordenar nuestras diferencias a partir del privilegio de unas sobre otras creo que también algo trabajó ahí Jean Paul con respecto a la crítica de Heidegger porque la diferencia ontológica es la del Dasein y que es la diferencia privilegiada ahí el privilegio tiene una carga bastante fuerte y ese privilegio es el que desmonta Nancy hay una destitución del privilegio de la diferencia ontológica de la diferencia específica humana recogida por la racionalidad tradicional para intentar pensar a las diferencias juntas de un modo singular y plural a la vez entonces en ese sentido habría una propuesta de descentramiento del lugar del hombre en el mundo pero quizás me parece a mí una operación más radical porque más que quitarle al hombre sus privilegios y que es lo lo que me encanta en Nancy a mí me parece que lo que él trata de hacer a partir de esta repartición simétrica es que conlleva a una irreductible pluralidad de orígenes más que hablar de un descentramiento lo que me parece o que podemos apurar a decir a Nancy es que se podría hablar de un omnicentrismo es decir pensar justamente la coexistencia de infinitos infinitos en términos simétricos entonces son una infinitud de orígenes más que quitarle el privilegio a uno se trata de darle los privilegios a todos los demás en ese sentido tenía una una cita para cerrar porque también tiene que ver con otro carácter que a mí me parece bastante importante voy a compartir pantalla con esto cierro con respecto a lo que es el tocar y es una cita de Nancy que me parece que está está bueno que la leamos porque un poco es apretada también la voy leyendo hay alguna falla aquí la voy a arreglar el tocar a caricia es esencialmente caricia él es es decir él es deseo y placer de aproximar lo más cerca posible una piel humana animal textil mineral etcétera y de emplear esta proximidad para poner en juego las pieles una contra la otra este juego retoma el ritmo que es esencial y originariamente es el juego del dentro fuera y esto es maravilloso el único juego si tal vez todos los juegos consisten en tomar y en dejar espacios en abrir distancias en ocupar y en vaciar lugares compartimentos plazos el tocar es movimiento en tanto es rítmico y no porque sería procedimiento conducta de exploración la aproximación aquí no vale como acercamiento en las cercanías y el contacto no vale como establecimiento de un intercambio la aproximación vale como movimiento superlativo de la proximidad que nunca se anulará en una identidad ya que lo más próximo debe quedar distante infinitesimalmente distante para hacer lo que es el contacto vale como estremecimiento el también superlativo extremo de la sensibilidad es decir esa misma que da la capacidad de recibir de ser tocado hasta ahí la cita y hasta ahí mis palabras para no extenderme más muchas gracias muchas gracias Valentina por tu presentación y bueno en honor al tiempo podríamos comenzar con la ronda de preguntas digamos para conversar esta conversación así que si alguien quisiera hacer alguna intervención puede levantar la mano bueno Fernando se despidió hace algunos minutos que tenía alguna actividad que realizar pueden ver en el chat el comentario que hizo así que si alguien quiere comenzar esta ronda de de preguntas o de conversación bienvenido sea o en caso contrario puedo comenzar yo si yo puedo hacer el comentario a la pregunta de de Fernando aunque no esté claro porque trabajé los mismos textos desde la Solicón en seminarios y ahí efectivamente habla de la distinción que no es propia de Heidegger entre Leib y Körper pero cuando habla de cuerpo en esos textos que me di que revisarlo justamente cuando estaba viendo el tema él por ejemplo va a llegar a hacer afirmación como que en el cuerpo jamás existe la comprensión para los que manejamos un poco el lenguaje de ser y tiempo está negando lo que afirma Marlou Ponti básicamente en la en la motricidad digamos entonces ni siquiera le da eso al cuerpo con eso digo todo perdónenme que me ponga tan de de bando pero como no está Fernando le mando el mensaje no te preocupes pues bien voy a comenzar con una pregunta para Jean Paul y después voy a comenzar con una pregunta para para Valentina Jean Paul me quedó dando vueltas recuerdo cuando hace ya muchos años leí la la experiencia de la libertad de Jean-Luc Nancy y si mal no recuerdo hacía referencia al Heidegger que al Heidegger lector de Schelling corrígeme si no si me equivoco Heidegger de los años treinta cierto con todo este pensamiento de la decisión etcétera con todas las consecuencias políticas que también le trajo al pensamiento heideggeriano y el mismo Heidegger y que Heidegger también se trajo se llevó a sí mismo hay que decirlo y mi pregunta para resumir muy corta ¿ves alguna diferencia entre la concepción de libertad entre Nancy y la de Heidegger en relación a ese tema en particular y si la ves ¿cuál podría ser? ¿se escucha bien? una pregunta de pasillo una pregunta fácil sí creo que ese texto de la experiencia de la libertad precisamente bueno como su nombre lo dice habla sobre la noción de libertad de muchas maneras hacia las partes finales habla sobre el mal la noción de decisión sobre el mal después habla sobre tiene un subtítulo digamos uno de los apartados que se llama el espacio dejado libre el espacio que Heidegger dejó libre para o sea al hablar de libertad digamos ya y siempre recuerdo ese título digamos ya porque suena como como el subtítulo que dice como lo que Heidegger no hizo como una acusación y nada más de hecho hay algo a eso pero también es para recordar quien tendía Heidegger por libertad que era una cuestión de cuño metafísico digamos que no tiene solamente que ver con el libre albedrío por así decir que no se reduce a esa cuestión ahora lo que hacen en sí me parece que es una pregunta y fuera de broma digamos ya es una pregunta que tiene muchas vueltas es un tema muy interesante y siempre me interesó mucho no solo porque haya hecho una tesis con el concepto de decisión ahí digamos ya como fundamental sino que siempre me intrigó mucho por varias cosas bueno tú sabes también digamos ya el concepto de decisión para Heidegger se vuelve muy importante en los años 30 se vuelve importante de una manera que me parece que por estos lados no ha sido suficientemente ponderada digamos ya bueno por dar la lata un rato recuerdo que hay un volumen de las obras completas en el año 37 algo así donde son lecciones digamos que Heidegger hace su esquema y sus cosas y el concepto de decisión de decisión historial es casi vale casi lo mismo que ser digamos ya o sea es una cuestión casi programática alguna vez discutí con Carla Córdoba sobre eso digamos ya porque claro es un punto que no se valora porque muchas veces y estas son las ambivalencias pero claro son los años nazis entonces uno dice y me lo dijo la propia Carla Córdoba digamos que yo que pensé que iba a encontrar en esos textos afirmaciones filosóficas tan profundas digamos ya cuando uno piensa que hay solo ideología digamos etcétera ahora me parece que lo que Naussi quiere hacer retoma el sentido existencial de lo que él entiende por libertad en Heidegger en el Heidegger de ese ritiempo digamos ya y proyecta eso no en el Heidegger de los años 30 pero pero por una salvea le reconoce en ese apartado lo que habla Heidegger sobre la libertad lo que habla sobre la causalidad en Kant en Aristóteles digamos ya es decir para no dar tanta lata reconoce el arco de temas que Heidegger entiende en libertad que no es simplemente una cuestión como de como de actos volitivos pero y ese es todo mi punto y por eso digo que me interesa tanto porque también Nancy hace confluir a Schelling digamos ya y le y le y le reconoce con argumento aceptado digamos ya ser de esos pensadores no es el único que lo dice ser de esos pensadores que ponen la cuestión del mal en un lugar central digamos ya en el pensamiento de la humanidad tardía la famosa definición schellingiana de que el mal es una capacidad digamos de decisión entre entre dos cosas que son reales entre el bien y el mal es decir el mal es una posibilidad digamos ya y hay un lenguaje y por eso insisto la pregunta es tan interesantemente capciosa digamos ya porque hay un momento en que esos tres discursos se montan y es con esa distinción de Schelling entre la gracia y el furor esos términos de Schelling que creo que lo toma Heidegger no se ha estudiado tanto todo lo que saca Heidegger de Schelling digamos ya y es lo que montan en sí pero para ir en la otra dirección digamos ya entonces claro yo creo que tomando de ambos pero dice claro hay un espacio aquí sobre lo que es la libertad no se ha pensado que es la libertad no en el puro sentido jurídico o politivo sino como un espacio lo dijo el mismo en la entrevista que le hizo Van cuando Van para variar se pone a citar a Heidegger y todas esas cosas y Nancy muy amablemente pero lo corrige cuando Van lea esto lo abierto y Nancy le dice no pero en alemán es eso significa como lo libre digamos ya es un espacio que es abierto pero porque es libre no tiene una connotación moral entonces creo que es el sentido que Nancy trata de recoger un poco de amo gracias de verdad gracias por la respuesta Valentina escuché con mucha atención tu ponencia me llamó mucho la atención espero no hacer una pregunta demasiado extrínseca pero me parece que si lo va a hacer no conozco el tema a cabalidad en algún momento hablabas por ejemplo de los de los cuerpos ya como en relación cada cuerpo en realidad los cuerpos no tenían una sustancia porque si hablamos de una sustancia significaría que tendríamos por así decirlo un cuerpo en y por sí mismo ya sino que más bien se va constituyendo en relación a lo digamos su contexto o a los vínculos que tiene con otras corporalidades ya si es que no te entendí mal y ahí me queda dando vuelta la la manera en que lo pregunto así muy muy ingenuamente cómo Nací resuelve el problema de la relacionalidad teniendo presente que él bueno era un buen conocedor de Hegel de hecho tiene este libro hermoso el de la inquietud de lo negativo que es un libro muy breve pero muy muy interesante porque hace un resumen muy como uno podría decir detallado al mismo tiempo del pensamiento de Hegel se nota que lo comprendió bien y el viejo Hegel justamente el pensador de la de la metafísica de la relación no sé pues la ciencia de la lógica piensa la relacionalidad y lo piensa justamente en términos que no son sustanciales ya no hay relata no hay términos estáticos que se relacionen pero sí piensa la relación a través de la negatividad etcétera etcétera hasta ahí Hegel ¿cómo crees que Nací enfoca ese mismo tema teniendo presente que él conoce a Hegel y que al mismo tiempo no quiere ser un Hegeliano como es evidente? esa sería mi pregunta la pregunta ingenua no puede tratar de responder ingenuamente mejor todavía mira cuando cuando hago clase a veces hago una como una especie de de eslogan y hablo de los autores que son preposicionales entonces empiezo a poner en cada uno de los autores preposiciones porque ya más que los sustantivos tiene que ver con la posición con respecto a los sustantivos y ahí bueno Heidegger va en el entre de todas maneras a Derrida le pongo el ni el ni esto ni esto ni esto otro yo les le pongo el y y esto y esto y esto otro y Nancy indudablemente tiene el con entonces a mí me parece y que es por ejemplo la diferencia que tiene con que tiene con Heidegger que es la diferencia del entre con el con porque justamente el con tiene que ver con una relación entendida como una como una juntura y una distancia pero incluyendo a los cuerpos no es al revés de la relación no al revés pero me parece que va un paso más allá de cómo entienden la relación Heidegger en sentido del entre porque el entre es como una especie de espacio abierto que permite que vengan a aparecer los relatos digamos en cambio acá en Nancy hay una cuestión que también es política y que tiene que ver con sin a priori porque en Heidegger hay una especie de a priorismo y va a tener que ver con este con hay un texto maravilloso que está que se llama la instrucción y justamente el término instrucción que discute obviamente con el constructivismo con la deconstrucción el estruo dicen en sí significa montonar entonces la relación hoy día diríamos que es con ese texto podríamos pensar en un montón y él va a decir puras contiguidades que no hacen sentido un montón entonces es un amontonamiento de cuerpo que no hacen sentido uno con el otro entonces eso ya ahí da para pensar en otro tipo de cuestiones digamos a mí me gusta decirle también a chilenizarlo un poco y hablar del piño cuando nosotros decimos hagamos un piño hay colectivos hoy día política y uno que se llama la paña de los piños hay un colectivo político entonces también pensando en términos políticos en la plaza de dignidad y en el piño hagamos un piño en este en este amontonamiento de contiguidad de cuerpo sin hacer un solo sentido sin hacer sentido y eso no sé no sé si te respondí exactamente pero pero por ahí por ahí tendría que ir la reflexión digamos habría que que seguir pensándolo y de hecho me queda me queda más clara la interrogante porque claro el caso es que aqueliano esa relacionalidad se convierte después en una totalidad ya se termina con todo una una idea de totalidad llegamos a la idea absoluta y todo y ahí tenemos una ahí sigo a Hayde que es una consumación de la metafísica claro en cambio lo que me va sugiriendo es un estar con otros pero que al mismo tiempo también señala una distinción y un amontonamiento que no lleva ninguna totalidad no existiría sí muchas gracias por la respuesta sí pero ahí la comunidad es ese amontonamiento sin algo común y ese es el sentido a lo mejor Jean Paul puede agregar o corregirme pero ese es el sentido que tiene la comunidad en sí tiene que ver en una comunidad que no es a partir de algo común y universal sino justamente de contiguidades como está no sé como pensar el contacto en danza por ejemplo no sé si lo esa eso eso el puro tocarse comprendo bueno alguien más quisiera participar hacer alguna pregunta algún comentario ahí puede levantar la manito digamos en buen chileno meter la cuchara a la cuenta de tres dos uno bueno si alguien quisiera hacer algún comentario esta es la ocasión de hacerlo o si no podríamos dar por terminada la sesión ah mira Jean Paul está levantando su mano adelante gracias pero no voy a hacer ninguna pregunta solo quiero enfocar una cosa sobre Nancy digamos ya que no sé que hay que rescatar digamos ya desde la divergencia o desde la aceptación digamos ya que tiene que ver con que es un pensamiento más allá de su y me atrevo a decirlo así porque estuve muy perdido en eso alguna vez digamos ya más allá de su fraseo digamos ya es un pensamiento consistente en muchas cosas es un pensamiento esto esto que lo aterra por seguir con Pascal digamos ya estos espacios infinitos que lo aterran digamos ya me parece que tiene que ver y Valentino lo dejo muy bien digamos ya situándolo de manera política tiene que ver con que los infinitos se transformen en totalidades en el sentido totalitario no de contar las partes del todo sino de que se transformen en formas totalitarias del libro sobre la comunidad digamos ya inoperante lo dice bastante claro digamos ya esto de la idea unitaria entonces es una manera compleja muy compleja que no se puede sintetizar aquí digamos ya de como eso cuando como esa frase de Nietzsche cuando el infinito es puro horizonte y nada más que eso digamos ya es como contra lo que juega constantemente ahora un ejemplo concreto para aterrizar eso digamos ya es y se puede ver perfectamente en el libro sobre la deconstrucción del cristianismo digamos ya que no es un ataque a ninguna no es un ataque religioso digamos ya sino es su manera yo creo de pensar eso que Nietzsche llamó el desierto que crece digamos ya el avance del nihilismo digamos ya y que tiene básicamente que ver es un pensamiento sobre Occidente porque y en eso es difícil no ser Nietzsche en este punto digamos que es el cristianismo y Occidente en un momento funcionan casi como sinónimos digamos ya y en ese y en ese pensamiento claro el mismo el mismo Nancy entrega una idea que en el fondo es como que hablar de Occidente o de filosofía occidental como que fuera lo único o el curso unitario el río más amplio digamos ya es algo que no tiene sentido para esa época claro cuadra muy bien con sus pensamientos sobre el fin sobre el final y todo eso pero tiene un lado rescatable digamos ya y que es que precisamente y por eso dije lo de su fraseo digamos ya porque más allá de eso claramente se abre a la cuestión de la pluralidad a la cuestión de la claro de la pluralidad de la divergencia pero también de la perdón de la diferencia pero también de la divergencia y en un sentido que metemos y eso es lo importante no es capturable precisamente la gracia es que no es una divergencia no es una manera de diverger sino que es la divergencia en general ¿sí? y ese es el punto rescatable digamos ya que se puede leer de una manera mucho más concreta creo ya sí gracias un comentario una pregunta quizás para los dos no sé cómo a la pasada ambos hablaban por ejemplo de Derrida y ¿en qué lugar por ejemplo quedaría esta porque hablaban por ejemplo de una diferencia entre la aproximación a la deconstrucción por parte de Nancy sí creo que eres tuya por lo mejor dicho y lo diferenciabas desde Derrida ¿de qué manera se distinguen ambos autores así esencialmente? diferenciarlo así no más claro es un poco difícil digamos ya me parece que siempre me pareció digamos ya que Nancy Nancy es próximo a una forma que uno podría llamar de construcción de una manera muy general y que me temo que no es la manera en que se usa el término o que se amplificó el término hoy en día me temo que no es eso digamos ya me parece que Nancy tiene mucho más que ver con el sentido más haitigriano ¿sí? pero no como Valentina bien dijo no donde no no un mero desmontaje creo que ese desmontaje no es la búsqueda de aporías sedimentadas etcétera creo que su punto no es ese porque y me temo que aquí voy a hacer un lenguaje un poco fenomenológico pero me temo que es porque Nancy tiene un elemento que no renuncia que es un elemento también constructivo en su filosofía y no solamente descriptivo ¿sí? no así creo que ese es un punto insalvable entonces me parece que el movimiento que hacen así de deconstrucción o de desmontaje siempre está acompañado en menor medida digamos ya pero de un impulso que nunca se borra que es constructivo y por eso me interesaba tanto citar la cuestión de las doctrinas digamos ya que él dice los gestos y las doctrinas porque a mí me parece espero por suerte hay gente que usa este término que no me está escuchando ahora pero a mí la noción de gesto no lo digo con Nancy pero hay muchos y muchas que la usan de una manera que me parece un pseudo concepto o sea que no tiene ningún significado que es para decir algo que no se me ocurre y qué más decir el caso de Nancy no es así porque él mismo lo dice es una es una postura es una actividad es una forma de ejercer la filosofía es decir le da un contenido conceptual digamos ya y me parece que siendo cercano a la o estando de ese movimiento llamado deconstructivo más allá de los nombres de escuela con localizaciones geográficas digamos ya yo creo que una de las diferencias perdón fundamentales es ese espacio constructivo de teoría muchas gracias Jean Paul Valentina ¿tienes algo que agregar al respecto? o sea poco creo que Jean Paul lo dijo bastante bien recomiendo el texto de la instrucción el que quiera me lo pide se lo mando por pdf porque porque me parece que apunta exactamente a eso que es lo que estaba diciendo Jean Paul ni de construcción ni construcción entonces la cosa es esta instrucción y es una especie también de propuesta a un montaje donde finalmente la deconstrucción sigue siendo moderna en el sentido de que la deconstrucción acompaña la construcción digamos y esta esta especie de construccionismo esta especie de vorágenes moderna de construir y construir votar votar construir estas cosas es como que estaría todavía dentro de los pilares de la modernidad entonces la propuesta de la instrucción tiene que ver justamente con escapar a esa a esa tensión entonces eso recomiendo ese texto porque es uno de mis textos o sea para este punto es una es una exquisitez de texto ya pues muchas gracias hoy te cuento que acabo de descargar la historia del del cuerpo el volumen uno lo encontré ya como seiscientas y tantas páginas hay material para leer la lectura bueno y al resto los presentes si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario como les decía hace un rato este es el momento o si quieren podríamos dejar hasta acá esta interesante conversación que de verdad agradezco a los dos expositores muchas gracias Valentina muchas gracias Jean Paul por su disposición también a participar en esta jornada que ha sido para mí muy interesante así que bueno los dejo invitados para alguna nueva jornada que organicemos como departamento así que muchas gracias a todos los que pudieron asistir vuelvo a insistir muchas gracias Valentina y Jean Paul y nos vemos en la próxima ocasión hasta luego y muchas gracias nos vemos chao chao gracias chao que estén bien muy bien chao bueno bueno let me know